Al final he podido lanzarme a grabar este nuevo capítulo, tras bloqueos, mudanza, exceso de trabajo y otras petisoperias. Bueno, voy a ver cómo queda el audio, además con tecnología nueva, he subido un repositorio nuevo. Espero que la inversión de tiempo y esfuerzo merezca la pena. Y bueno, pues cada vez va quedando menos en donde rascar, o no, porque realmente no. Lo que queda menos es en lo que conozco, en lo que he tratado, con lo que he trabajado. Y no voy a empezar ahora a hablar y a teorizar sobre cosas que ni he hecho ni he vivido. Me toca acercarme a las cenizas de algo que está muy de moda, que es aparentemente útil, y está bastante extendido por lo fácil que es y lo extremadamente potente que se ha vuelto desde sus últimas evoluciones. Vamos a por la intro. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Pero no, no voy a ir directamente a por esa presa, no aún al menos. Hay muchas distribuciones de Linux, pero pocas en donde en el núcleo se ha incluido la compilación selectiva para cada una de las múltiples plataformas de hardware que existen. Esto es porque los múltiples cargadores de arranque que existen no son del todo multiplataforma. Y esto es otra cosa que me apunto para una posible saga de arquitectura de cómputo. Intel de 32 bits ya quedan pocos. Aunque sigue soportando como i386 o i686. Intel de 64 bits que incluye AMD y se llama AMD64. IBM S390X, ARM, casi todas las ramas, aunque lo más común encontrarse las actuales ARM64 para los sistemas ARMv8. O de 32 bits con ARMHF, los hard flow de versión 6 y versión 7 modernos. Hasta los más antiguos ARMEL ya con compatibilidad binaria. Que en otros sitios los llaman ARM eAVI en vez de DAVI. Y que sinceramente están en retirada. Porque ¿quién quiere un procesador sin unidad de coma flotante decente hoy en día? Bueno, sí, vamos a ver. ¿Aún quedan aparatos ARM industriales por ahí que no necesitan una FPU potente? ¿O quedan aparatos Intel de 32 bits embebidos en hardware industrial? ¿O incluso hardware de Intel de 16 bits? Bueno, esas cosas que jamás ejecutarán un Linux de distribución de usuario. ¿Los que precisamente están retirando su soporte? Bueno, venga va. Todo esto es muy legacy y demás, pero es que sigue existiendo. Bueno, que sepáis que hay otras familias como los MIPS, los PowerPC64, los RISC-V, RISC-V... Seguro que me dejo algo más por ahí. En fin, que será por plataformas. Y ya está bien, que ya oigo bostezos y demás. Así que no, no voy a meterme con arquitecturas, con ISAs, con plataformas y con demás historias. Y sobre las leyes que gobiernan todo eso, pues ya hablaré probablemente en una saga específica de cómputo y sistemas. O, no sé, en esta misma saga ampliando esto. Por lo que voy a empezar por dos componentes modernos que responden a traer a la actualidad una demanda de hace tiempo. Que ya era una necesidad. Y es que estoy hablando de la fusión de los entornos Windows y Linux. El principal, actualmente, el WSL, es el Windows U System for Linux, es el principal porque es el que más masa de usuarios tiene. De ahí ya empezaré a otras cosas muy diferentes y más actuales. Pero vamos a repasar los caminos que llevan a esto. Windows U System for Linux tiene dos precedentes claros y algunos intentos difusos de acercamiento. Para mí el principal es el primero que conocí, que es el proyecto Cywin de Cygnus y Red Hat. Ya en mi viejo blog hablé de cómo crear un servidor SSH en Windows 2012 con el servidor OpenSSH de Cywin. Y bueno, pues voy a dejar los enlaces en la descripción. Cywin es un entorno de desarrollo y ejecución compatible según las especificaciones POSIX. Que se ejecuta de forma nativa en Microsoft Windows. Y esto hace que por medio de dos mecanismos, la ejecución del binario recompilado portado a formato WinPE. Y de una biblioteca DLL que en tiempo de ejecución se encarga de la intercepción de las llamadas al kernel y de su traducción. Y bueno, otro componente más que es la gestión de la interfaz del sistema de archivos. Una capa muy parecida al antiguo UMS-2. No sé si alguien lo habrá utilizado, si lo recuerda. Bueno, pues eso que sin tener mucho que ver, pues proporciona el acceso a disco. Los puntos de montaje, los pseudosistemas de ficheros, la seguridad tal, toda la lógica de disco. Para ponernos en antecedentes, esto viene de muy, muy atrás. Tanto que las raíces del proyecto hay que buscarlas en el año 95. Yo descubrí esto cuando ya usaba Windows 2000. Cuando ya poco sentido tenía usar aquellos combos que montábamos para tener en el arranque múltiple. Tener 2, tener NT, OS2, Windows 95, Windows 98, Linux. En mi caso eran o Slackware 98 o Red Hat 5 de la época. Bueno, eso, que no es reciente. En su día, y hasta hace bastante poco, me quedé como usuario de esas herramientas durante un montón de años. Para las cosas que Windows no sabe o no sabía hacer en condiciones. De hecho, algo que no he venido a notar hasta que realmente he necesitado músculo, es que SciWin es monoprocesador y mono hilo. Esto ya, si me meto un día con las leyes y las bases de computación, lo ampliaré. Por la naturaleza del port, cada una de las instancias se ejecuta en un solo core. Pero puede haber múltiples instancias, claro. De hecho, lo único que he llegado a notar es que el rendimiento de SSHD era inferior a otras soluciones comerciales. Y obviamente, muy inferior al rendimiento nativo. Y esto también me ha venido de la mano de conocidos que usaban ActivePearl o los Python ports, que me comentaban que en Windows no eran capaces de paralelizar tareas. Por quedarnos por algo, esencialmente bueno, nos quedamos con la capacidad de poder utilizar prácticamente todo el software KNU bajo Windows, gracias al port realizado desde los repositorios de Red Hat. El sistema de paquetes en este caso es el propio instalador de SciWin, el cual añade, quita y actualiza paquetes. También he escrito algún artículo sobre los servidores XWindows y a pesar de que este no fue el primero que me encontré y debido a que su curva de aprendizaje es más pronunciada que otros, apenas lo he utilizado. Pero es uno de los que analicé en su momento y no me disgustó al ser un conjunto muy completo de herramientas, sobre todo muy homogéneo. Y como no, la base para los ya comentados servidores de SSHD o Telnet-D o en su momento FTPD y Subversion, luego ya, pues no sé, Apache, Postgre, en aquella época su rendimiento no era muy diferente a otros ports como WAMP o Tomcat o otras cosas similares que, bueno, sinceramente, para gustos colores y por eso hay variedad. Bueno, y por último queda un simple detalle, y es que el sistema de usuarios no quedaba integrado con la SAM de Windows, por lo que la gestión de algo como Git o Subversion puede ser engorrosa, o eso, o es que no he sido capaz de realizar correctamente los mapeos de SID. No lo sé. Claro, decir todo esto no deja en buen lugar al viejo SaiWin, pero ¿por qué sigue tan extendido? Pues seguramente porque se nota poco, pero es la base de algo tan genial y útil como, por ejemplo, MOVAXTERN, del que ya he hablado, del que he hecho vídeos, y que es mi primera y principal herramienta en casa. En el trabajo seguimos con Hummingbird por temas específicos. Por cierto, la shell de MOVAXTERN podemos agregar casi cualquier software disponible en sus repositorios a través de un simple apt como gestor de paquetes. Por si no lo habéis probado, hay cosas muy interesantes que permiten expandir las funcionalidades mucho más allá de un simple cambio de editor de texto. Y, bueno, por tanto, tenemos las dos ramas. La primera con su especial forma de trabajar, SaiWin de 64 bits, ya con la parte de 32 bits prácticamente descontinuada, y la segunda pues con MOVAXTERN. Sobre las licencias, la verdad es que es algo que tocó poco. SaiWin es open source y se compone de dos licencias. La de los paquetes, de cada uno de los paquetes, y la de Xinus que gobierna la parte que deriva a aplicaciones, que en parte son blobs de código cerrado y desde hace un tiempo son LGPL versión 3. Así que, bueno, esto habría que tenerlo un poquito contemplado, puesto que podemos encontrarnos con varios tipos de licencia. Bueno, el caso de MOVAXTERN es otro, con base en SaiWin, tiene otros componentes y licencias adicionales, y es software comercial con versiones gratuitas. Antes de seguir hacia WSL, toca repasar otros subsistemas que no triunfaron, empezando por los oficiales y acabando por algún que otro claro oscuro. Esta es la otra pata que aproximará la plataforma a la actualidad. Ya comenté en el primer capítulo de la saga que Windows era compatible POSIX. Bueno, al menos Windows NT. De hecho, me ha parecido haber recientemente una entrevista y un meme de Bill Gates diciendo que Windows NT es más Unix que algunos Unix. Pero bueno. En fin. Esa herencia viene de OS2 y tiene una reglamentación, está supeditada una reglamentación de rango de ley que indicaba que cualquier sistema operativo debería implementar una mínima compatibilidad de software. Eso es el estándar POSIX. Bueno, pues por parte de Microsoft esto se hizo. Y NT fue capaz de ejecutar binarios de POSIX en Intel, en Alpha, en MIPS y en Motorola. Estos son cosas que se han perdido. No solo binarios de POSIX, sino también binarios nativos, binarios Win32 y binarios OS2. Y como dirían, es el mercado, amigos. Y el mercado dictó el camino, dejando plataformas atrás, reviviendo de momento, momentáneamente, por el Alpha para Titanium 2 que perduró hasta Windows 2003 y volviendo a sepultarlo. O la integración del subsistema de 64 bits de AMD64 y el nuevo pero a la vez antiguo subsistema ARM sepultado en los albores de Windows DE y actualmente rescatado como ARM64. De todo esto ya he hablado. Así que bueno, que me enrollo. Y ya he contado todo esto... No sé. Tenéis toda la saga. Desde Windows 2000, el subsistema POSIX fue reemplazado en parte por el nuevo para su época Windows Services for Unix. Realmente desde antes, pero solo por temas legales y por compartir parte de su código con otro producto aún más anterior llamado MKS Toolkit, que por cierto aún existe. Y que en su día servía para que 2, sí, MS2, pudiera hablar con sistemas Unix. Esto es muy anterior a mis conocimientos, así que no puedo contar nada original mío sobre MKS Toolkit. Y por lo que veo, pues Microsoft se dio cuenta que Internix había desarrollado algo que era perfectamente complementario a su NT y decidió, pues decidió comprarlos. No sé si comprarlos o comprarlos como en los Simpsons. Este SFU añadió a la familia NT primero, luego a XP y Server 2003 y luego a la familia Vista y 2008 las capacidades de hablar con sistemas Unix en su lenguaje nativo. No solamente por las utilidades añadidas o por la posibilidad de ejecutar software procedente de sistemas Unix, sino porque con diferencia la utilidad que más usé y la que más echo de menos actualmente es NFS. La posibilidad de conectar Windows a recursos NFS compartidos por sistemas Unix. Todo eso tenía claros visos de utilidad orientadas a facilitar la portabilidad del software y de datos entre plataformas. Y es un arma de doble filo puesto que la portabilidad puede ir enfocada y orientada en ambas direcciones. Cierto es que hay muchos otros y una consulta a SourceForge o Wikipedia o a otros sitios nos habla, por ejemplo, de UNX Utils que es un Abandonware a día de hoy de GNUWin32 en activo por lo que veo y ambas dependientes de la biblioteca DC de Visual Studio por lo que son ports del código fuente y los proyectos MinGW32 y DJGPP que son un poco más serios son un compilador cruzado un compilador nativo con juegos de bibliotecas completos pero tan específicos dentro de sus nichos que nunca me ha dado por hacerles el caso que a lo mejor debería haberles hecho Bueno, con esto va quedando suficiente esto va quedando largo ya así que bueno lo del WSL y alrededores lo dejamos para el próximo capítulo y no sé si expandirme un poco más tocando a la antítesis del WSL y a todos sus derivados como bueno pues no sé no voy a decir quién sería la antítesis del WSL en este capítulo así que os tocará esperar a un siguiente capítulo ah también tengo que hablar de las cajas de arena bueno para otro capítulo hasta luego y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador podcast asociado a las redes sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa consulta las notas del mismo un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.